En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, continuamos nuestras reflexiones. Ha sido un día intenso, un día de retiro, un día de oración. Un día sobre todo para recordar que nuestra vida cristiana es combate. ¿Es bueno hacer el recorrido una vez más en nuestra mente? ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, descubrir la fe como el gran don. Valorar el don recibido. Punto número uno, es importante. Punto número dos. Darnos cuenta precisamente de eso, de que estamos en combate. ¿Por qué el Evangelio, que es buena noticia, termina siendo combate? Ya tenemos una respuesta. Porque los ídolos son como las garrapatas. Los pecados son como las garrapatas. Acuérdate de esta frase que el Señor me regaló hace unas semanas, y la tengo tan presente en la cabeza. Esa frase es... El ídolo se alimenta de ti. En cambio, el Dios verdadero te alimenta. Y como el ídolo se alimenta de ti, el ídolo no quiere salir de tu vida. Porque el ídolo sabe que salir de ti es morir. El ídolo no quiere salir de tu vida, quiere permanecer en ti. Por eso hay combate. Por eso hay combate espiritual. En el tercer punto, hemos empezado a identificar adversarios. No para luchar contra personas, porque ya nos advirtió San Pablo que nuestra lucha no es contra personas humanas. Nosotros no somos enemigos de personas humanas. No somos enemigos, por ejemplo, de... No somos enemigos de... Los políticos, ¿no? Así que, tranquilo hermano. No somos enemigos del comunista, no somos enemigos del homosexual, no somos enemigos del narcotraficante, no. Nosotros no somos enemigos. Entonces, ¿somos enemigos de quién? Bien, San Pablo nos dice, finalmente nuestra pelea es contra el diablo y sus secuaces. Esa es la pelea, finalmente. Muchas veces la persona que nos está haciendo daño a nosotros es simplemente un juguete, un instrumento del poder de las tinieblas. Eso explica por qué Jesús es capaz de orar por sus propios verdugos. Le están haciendo daño, lo están crucificando y Jesús orando por ellos. Dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se da cuenta de que esos verdugos, finalmente, ¿qué son? Son juguetes, son marionetas, son herramientas del poder del enemigo. Entonces, nosotros no debemos concentrar nuestra lucha en personas humanas. No debemos concentrar nuestra lucha en que esos corruptos, esos degenerados, más bien hay que luchar contra la corrupción, contra la degeneración, contra eso hay que luchar. Nuestra lucha no es contra personas humanas, es lucha contra pecados. También contra el pecado que llevamos adentro. Y es lucha, finalmente, contra el poder de las tinieblas. Con esa claridad tan importante, demos un paso más en esta cuarta reflexión. Empezábamos a mencionar en la charla pasada, empezábamos a hablar sobre lo que es esto de el llamado nuevo orden mundial. Pero les quiero contar una cosa, el nuevo orden mundial es el mismo antiguo desorden del pecado. El nuevo orden es el mismo antiguo desorden. ¿A qué llamamos aquí nuevo orden? Llamamos nuevo orden a la manera como nos pretenden imponer una serie de instrucciones para modelar la sociedad en una determinada dirección. ¿De qué estoy hablando? Ustedes están tomando sus apuntes, por favor, les invito a que escriban estos siete puntos. Porque estos siete puntos son el resultado de un estudio de qué es lo que pretende el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Cómo quieren volver nuestros países? ¿Cómo quieren que se vuelva el Perú? ¿Cómo quieren que se vuelva Latinoamérica? ¿Cómo quieren que se vuelva el mundo? Siete puntos. Primero los voy a leer, los puntos, los siete, y luego los vamos explicando. Primero, quieren que seamos pocos. Es decir, disminuir los nacimientos, hacer caer la tasa de natalidad en todas partes. Vendernos la idea de que ya hay demasiada gente en el planeta Tierra. Demasiada, demasiada gente. No cabemos, hay que limitar la población. Pero ya empecé a dar explicaciones. Leo la lista. Primero, quieren que seamos pocos. Segundo, quieren que seamos egoístas. Que cada uno se centre únicamente en sí mismo. Hay que cancelar el amor al prójimo. Solamente importas tú. Cada persona debe decir, yo soy lo único que importa. Tercero, quieren que todos seamos adictos. ¿Adictos a qué? Ya lo vamos a ver. Pero son muchas adicciones. Y cada nueva adicción es como una nueva red que se le tira a la sociedad. A ver quiénes caen, a ver a quiénes podemos meter en esta red. Quieren que todos seamos adictos. Que seamos pocos. Que seamos egoístas. Que seamos adictos. Cuarto punto. Quieren que nos dejemos adoptar. Que nos dejemos adoptar. Como así. Quieren que nos dejemos adoptar. Por el Estado. Y quieren que nos dejemos adoptar por la sociedad consumista. Quieren que seamos dóciles ovejas del rebaño. Ese rebaño. Ese rebaño. Que va para el abismo. La muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba, según la expresión del Salmo. Que nos dejemos adoptar. Es decir, que la única pertenencia, la única, el único vínculo relevante para una persona es los derechos que tengo ante el Estado y los derechos que tengo ante la economía, ante el mercado. Esos son los únicos vínculos que importan. Que nos dejemos adoptar por el Estado y por el mercado. Punto número cinco. Que vivamos con miedo. Aterrorizados. Por el dolor. Por la enfermedad. Por la plaga. Por el terrorismo. Por la muerte. Interesa muchísimo que vivamos con miedo. Muchísimo. Porque si tú vives con miedo, vas a buscar a toda costa a quien te defienda. ¿Quién te va a poder defender? No va a ser el Chapulín Colorado. El Estado. Y una vez que tú estás con miedo, entonces el Estado te dice, esa frase que le repiten a uno en Estados Unidos por todas partes. Y atención que yo amo a los Estados Unidos de América y tengo un hermano viviendo en Estados Unidos. Y voy siempre con mucho amor a servir a nuestras comunidades en Estados Unidos. No tengo nada contra ese país. Pero la frase que más te repiten desde el principio hasta el final en los Estados Unidos de América es For security reasons. For security reasons. Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Tú no puedes oponerte. Es por razones de seguridad. Entonces quieren que nosotros vivamos con miedo. Se las están aprendiendo. Vamos a ver cómo está mi memoria. La primera es que seamos pocos. La segunda, que seamos egoístas. La tercera, que seamos adictos. Adictos. La cuarta, que nos dejemos adoptar. Por el Estado. Por el Estado y por el mercado. La quinta, que seamos miedosos. Que vivamos con miedo. Que estemos siempre asustados. Porque la gente que vive asustada es la gente que puede fácilmente ser manejada. Sexto. Que desconfiemos del pensamiento. Está un poco abstracto. Si vamos a cambiar eso. Que desconfiemos de las demás instituciones. Esto va unido al miedo. Que no le creas a la iglesia. Que no le creas a la sabiduría popular. Que no le creas a las tradiciones ancestrales. Que no le creas a lo que ha sido el sustento. A lo que ha sido el motor y la estructura de tu etnia, de tu raza. No le creas a eso. Ya lo vamos a explicar después. Que desconfiemos de las demás instituciones. Lo que no sea Estado y su aparato de gobierno. Y lo que no sea mercado. Y sus sistemas de manipulación mental. Eso hay que desconfiar. Y quinto. Esto séptimo. Que mutilemos la verdad. Vamos a ver cuáles son las verdades admisibles y cuáles no. Entonces por última vez la lista completa. Mira la lista completa según esto que tengo aquí. Es que seamos pocos. Que seamos egoístas. Que nos dejemos. Esto que seamos adictos. Que nos dejemos adoptar. Que vivamos con miedo. Que desconfiemos de todas las demás instituciones. Y que mutilemos la verdad. Básicamente de qué se trata. Con todo esto, qué es lo que se quiere. ¿Cuál es el punto común de todo esto? Dejar al individuo solo. Solo y completamente dependiente de un poder mundial. De eso es de lo que se trata. Los poderes nacionales cada vez importan menos. Los estándares internacionales. Los estándares suprarregionales. Los estándares globales son los que importan. Entonces hay un sistema de contabilidad unificado. Hay un estándar de seguridad en todas partes. Hay un criterio de verdad científica igual en todas partes. El gran propósito detrás de todo esto es que el individuo quede solo con sus adicciones, con sus necesidades y con su dependencia. Quede completamente solo frente a un gigantesco poder. Que es el único que sabe, el único que puede y es el único que reina. Es una pretensión de dominación. Pero te tengo una noticia. Y es que esto que a veces se llama nuevo orden mundial no es nuevo. Estos fueron los métodos, estos han sido los métodos de todos los grandes imperios. Lo mismo. Para no hacer tan largas las cosas, vamos a ir punto por punto y vamos a ir recordando como estas mismas estrategias se han utilizado en otros tiempos. Para que nos demos cuenta que el famoso nuevo orden, en realidad es un antiguo desorden. Ese es el propósito. Primero, que seamos pocos. Es muy importante, que seamos pocos. ¿Por qué es importante eso? Por una razón muy sencilla. Mira, ¿de dónde viene la novedad en una sociedad? Generalmente viene de los niños y de los jóvenes. Una sociedad con muchos niños es una sociedad con muchas ideas, con muchas propuestas, con muchos liderazgos nacientes. Aunque las personas son distintas en distintos lugares. ¿Cuál es la tendencia general de una persona después de que ha pasado más o menos la mitad de su vida? Ese es el caso mío. Si Dios permite, voy a cumplir muy pronto, en mayo del año entrante, voy a cumplir 50 años de edad. No parece tan fácil que yo cumpla otros 50. Puede suceder. Como va la medicina, puede suceder. Entonces, eso nos permitirá celebrar católicos hoy en el año 2065. ¿Qué suele suceder cuando uno llega a esa edad, esa edad media y uno empieza a avanzar? Que uno cada vez más se preocupa por la seguridad, por la estabilidad. Uno va sintiendo que las fuerzas no son las mismas. Uno va sintiendo que las ideas no son tan nuevas. A uno le va gustando muchísimo contar cosas del pasado. A uno le va gustando muchísimo explicar más que proponer. El joven propone. Tiene nuevas ideas. La persona mayor tiende a decir, no sé, ¿qué te digo? Yo creo que eso ya se ha intentado, no sé si resulte. La verdad es que una sociedad saludable necesita ambas cosas. Necesita el entusiasmo del joven y necesita la sabiduría de la persona mayor. Pero, ¿qué pasa cuando no hay niños? ¿Qué pasa cuando no hay jóvenes? No hay nuevas ideas y la gente solo busca su seguridad. Además, pasa otra cosa. La persona joven quiere establecer nuevas redes, conocer más gente, abrirse a otros mundos, explorar. Es propio de la juventud. Eso significa que el tiempo para hacer las mayores y las mejores actividades en sociedad es el tiempo de la juventud y de la entrada en la edad adulta. Trata tú de sacar de sus casas a personas de 50, de 60 años para que vayan a marchar. Se puede, se puede, algunos salen, pero muchos más se quedan viendo por televisión. A ver cómo estuvo la marcha probida, vamos a ver cómo salió, ponme ahí el canal. Entonces, un requisito para la dominación es acabar con las nuevas ideas, con las nuevas fuerzas y con las nuevas posibilidades de asociación. Por eso, se necesita que seamos muy pocos. Porque si tú tienes una población envejecida, no digo que estén mal los viejos, además yo ya estoy más cerca de la vejez que otra cosa. No digo que estén mal los viejos, digo que cuanto mayor sea el porcentaje de personas mayores, menos posibilidad de cambio hay. Porque, repito, las personas mayores amamos nuestras rutinas, amamos nuestra estabilidad, amamos tener las cosas seguras. Ya yo sé dónde me tomo ese cafecito, ya yo sé dónde me dan la chicha morada como a mí me gusta, ya yo sé dónde me encuentro con mis amigos, ya yo sé. El joven dice, yo quiero saber, yo todavía no sé, yo quiero saber. En la mente de Dios, y esto lo ha expresado brillantemente el Papa Francisco varias veces, en la mente de Dios, la sociedad necesita ambas cosas. Una vez más lo digo, sabiduría, prudencia, discernimiento de los mayores, empuje, creatividad, energía de los jóvenes. Esa es una sociedad saludable. Pero si quitamos y limitamos niños y jóvenes, poco a poco la gente va perdiendo la capacidad de luchar, va perdiendo la capacidad de proponer. Entonces ahí viene la necesidad de esterilizar. Tal vez ustedes hayan leído la escandalosa noticia de las esterilizaciones masivas en la India. Un médico con dos enfermeras esterilizaron 84 mujeres en dos horas. Varias de esas mujeres, cuando les estoy contando esta noticia, 14 de esas mujeres ya murieron. Porque claro, para operar a esa velocidad, ni siquiera, ni siquiera lavaban el instrumental entre una paciente y otra. Ustedes saben que la India tiene más de mil, cien millones de personas. Hay que parar la natalidad como sea en la India. Pararla. Esterilización masiva. Además hay otra cosa que traen los niños. No solo sus nuevas ideas, no solo sus nuevas propuestas, no solo sus nuevas alianzas. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene hijos? De modo ordinario, en la gran mayoría de los casos, la persona que tiene hijos adquiere una sensatez que es propia de tener que programar su tiempo y sus gastos de otra manera. Entonces le preguntaban al dueño de un hotel gay friendly, es decir, amigable con la población homosexual, con el colectivo homosexual, como dicen ahora. Le preguntaban al dueño de un hotel gay friendly en Buenos Aires, uno de los primeros hoteles con esas características, esto sucedió hace años. Todavía era noticia una cosa de esas, yo creo que hoy ya no es noticia, así como para que la publiquen con demasiado relieve. Le preguntan a este señor, ¿qué te llevó a enfocarte en este tipo de población? Y respondió con una gran sinceridad este argentino. Y dijo, ¿la capacidad de gasto de un adulto sin hijos alcanza a ser diez veces superior a la de un adulto con hijos? Entonces, una pareja de gays tienen dos super sueldos que no saben cómo gastar. La persona que está metida en una relación de estas, está metida en la necesidad, por una parte, de complacer a su pareja, como sea, no importa lo que pida, tengo que complacerlo como sea para asegurarlo, o para asegurarla. Y además, además, está acostumbrado a que su yo sea acariciado, está acostumbrado a dar satisfacción, quiero decir, a todos sus placeres por exóticos que parezcan. Porque precisamente la esterilidad hace que la atención se concentra en el placer, de manera que el colectivo homosexual es el colectivo de personas que están dispuestas a pagar mayor cantidad de dinero por placeres de alta calidad. Y los placeres de alta calidad es donde se hace mayor dinero. Si un papá va con sus tres hijos a un restaurante y un hijo dice, papá, yo quiero langosta. Y el otro dice, yo ya me cansé de langosta, yo quiero camarones gratinados al ajillo. Y el otro dice, yo quiero cangrejo en salsa de tiburón. El papá dice, pues les cuento que hoy solo alcanza para huevo frito. ¡Tres huevos fritos aquí para estos niños! Y como decía por allá un viejo campesino amigo mío en Colombia, y el sueño los hará dormir y el hambre los hará comer. Punto. Eso es lo que hay y se acabó. No estamos para placeres demasiado exóticos. Este es el dinero que hay, este es el presupuesto que hay. En cambio, la persona que está en este otro mundo, ya me cansé de comer punta de anca. Ya me cansé. tráeme otra cosita. Claro, claro que sí. Por supuesto, por supuesto, claro, ¿cómo no vamos a atender al caballero? Claro que sí, claro que sí. Mire, hoy nada más, hoy nada más, preciso, justo, justo el día de hoy. Nos acaban de llegar unas patas izquierdas de Faisán. Eso se prepara en una salsa que se llama la salsa del cometa, en honor al cometa donde aterrizó el robot ese. Ah, sí, sí puede ser interesante. ¿Y cuánto vale la pata izquierda de Faisán en salsa de cometa? Bueno, es un poquito costoso, pero yo creo que usted se lo merece. Está simplemente 110 soles la porción. Unas dos, tres porciones, usted queda muy bien. Bueno, tráeme eso. Pregúntales a los dueños de los restaurantes cómo se hace la plata. La plata se hace con los placeres, con lo exótico, con lo alto. Ahí es donde se hace la platica. Ahí es donde se hace la plata. Entonces, por eso decía el dueño de este hotel gay friendly en Buenos Aires, decía, esta población LGBT gasta hasta 10 veces. Tú comparas un hombre de 40 años en una relación homosexual y un hombre de 40 años en una relación con sus hijos. ¿Cuánto gasta cada uno? ¿De qué manera gasta? ¿Qué ganancias le produce al hotel? la diferencia puede ser de 10 a 1. Así de sencillo. ¿Por qué pasa eso? Porque los niños traen sensatez. Como los niños traen futuro, como los niños te obligan a pensar en el futuro, los niños traen sensatez. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a gastar? No puedo gastar de cualquier manera. Los niños traen sensatez. Y los niños traen una cantidad de virtudes que son muy jartas para el mundo, como ese asunto de compartir. ¿Qué virtud tan jarta es la? ¿Por qué es jarta la virtud de compartir? Porque este amigo y servidor de ustedes, muchas veces en su vida, ¿cuáles eran las chamarras o sacos o pantalones que utilizaba? Los que había dejado el hermano mayor. Y eso es terrible para el comerciante. Porque eso significa que el hermano menor va a consumir una cosa que ya le vendí que no se la puedo volver a vender. Por eso el comercio necesita poquitos hijos. Ojalá uno solo. Uno. Sería mejor que no tuvieran, pero si van a tener uno, uno, uno. ¿Para qué? A cada hijo toca comprarle todo. Si cada familia tiene un hijo, a ese hijo tienen que comprarle todo, porque no van a llegar hasta el extremo de que préstarle el vecino, ¿no? Segundo punto. Quieren que seamos egoístas. va muy unido a lo anterior por supuesto. ¿Por qué es importante el egoísmo? Porque el egoísmo multiplica las ventas. Tenemos una fragancia que es exactamente para ti. Sé original. ¿Cuántas veces nos han dicho que seamos originales? Y cada vez que nos dicen que seamos originales es para que les compremos otra cosa que ellos producen por millones. ¿A ti no te da risa eso? A mí me da risa. Sé original. Hasta donde yo entendía original quiere decir que yo soy al origen. No. Sé original significa cómprame lo que yo hago. Eso es lo que significa ser original. Te voy a decir cuál es una cultura original. Yo alcancé a conocer en mi país fiestas del pueblo en que los músicos eran la gente del pueblo. Se reunían tres o cuatro que tocaban bien la guitarra y uno o dos que tocaban por ahí unos timbales otro que tocaba por ahí una flauta o lo que fuera uno que le daba duro por ahí a un violín viejo y estaba armada la fiesta del pueblo. Pero ¿sabes qué pasa? que ahora la fiesta supone que tú has comprado o has pirateado porque también hay revanchas has comprado o has pirateado ¿qué? El CD y entonces la música ya te viene empaquetada. La diversión viene empaquetada y viene a tu nombre y el desarrollo principal de la electrónica y la tecnología ha sido precisamente para eso para que tú sientas que en este aparato que se llama tu celular tú compras para ti y no mire que no le voy a dar que tú compres tu canción y la oigas con tus audífonos pero es que mi hermano quiere la misma canción que la compre que la compre ¿por qué le vas a compartir? El verbo compartir es un verbo terrible en el contexto actual se necesita que seamos egoístas por favor voy a decir una frase y ustedes me dicen si les suena algo de la publicidad que se oye en Perú tú te lo mereces ¿han oído algo como eso? tú te lo mereces tú te lo mereces significa amate hay una compañía que es el mercantilismo más descarado más vergonzoso una empresa que entiendo que es de origen español que se llama Desigual es una empresa que produce ropa y tiene tiendas de ropa y es exactamente la idea Desigual es decir yo compro distinto de todo el mundo es decir yo y 845 mil personas somos totales totalmente distintos del resto del mundo eso es ser desigual eso es ser original ¿y por qué es necesario el egoísmo? el egoísmo en la realidad en la superficie se predican otras cosas no se habla de cierta solidaridad y tal pero pero en lo que tiene que ver con las decisiones de la vida el egoísmo es muy importante porque en la medida en que tú te acostumbras a pensar solo para ti en la medida en que tú estás como emperador de tu propio imperio tú no tienes a nadie que te ayude ¿cuál es la diferencia entre un magnífico imperio con una sola persona y una gigantesca tumba con un solo cadáver? no es grande la diferencia entonces te hacen creer que tú eres el dueño de un gran imperio que tiene un solo habitante tú y como tu único habitante de tu único imperio eres tú mismo entonces tú no tienes tampoco quien te ayude hace poco se suicidó una señora de nombre Brittany una señora que tenía una enfermedad extraña que produce mucho dolor y que va limitando las funciones cerebrales y hace un daño terrible en el cuerpo es una enfermedad espantosa yo no quiero disminuir en nada el drama de esta pobre mujer es una mujer casada es una mujer con hijos pero a la hora de morirse la decisión es de ella es decir ella no tiene a nadie no hay nadie que la acompañe en su dolor no hay nadie que le dé un sentido a su dolor nadie hubo gente que le escribió incluso otros enfermos terminales le escribieron varios yo supe de varios le escribieron a ella me impresionó muchísimo la carta de una señora que también es mamá como ella y le dijo Brittany no prives a tus hijos de las mejores lecciones que tal vez puedas darles porque resulta que enfrentar el dolor enfrentar el absurdo enfrentar la muerte es entrar en los más favorosos combates y en los más favorosos combates es donde se dan las más grandes lecciones pero Brittany siguió su propio camino es mi dolor es mi cerebro es mi limitación es mi muerte matenme hay unos hijos hay una sociedad hay un esposo ellos no se están muriendo me estoy muriendo yo matenme a mi matenme y se mató y se mató por supuesto los defensores de la eutanasia inmediatamente van a capitalizar el drama de Brittany para decir que ella es una especie de santa de la eutanasia ella es la gran santa de la eutanasia porque ella si supo morir ese es el egoísmo para eso sirve el egoísmo la extensión de la mentalidad egoísta la propagación de la mentalidad egoísta sirve para eso sirve para que tú no tengas aliados y si no tienes aliados no tienes ni con quien apoyarte no tienes a quien apoyar y de eso es de lo que se trata que estés solo 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 porque el que está solo ese depende del único poder todo tiende hacia allá que haya un solo poder y que todos dependamos de ese único poder cuarto punto tercer punto perdón que seamos adictos adictos a que porque es importante que seamos adictos porque la adicción es una cadena que tú llevas adentro de tu cerebro mira las cadenas que llevaban los esclavos en los tobillos por ejemplo esas cadenas las de los tobillos se puede pensar en romperlas pero si alguien logra meterte una cadena en tu cerebro como la rompes eso es una adicción el adicto por definición es aquella persona que siente que no puede pensar ni puede desear algo distinto de lo que le trae un poco de descanso de consuelo de solaz de alegría por eso nos están tirando redes para ver si resultamos adictos a una cosa u otra a ver que te tiro que te echo para que quedes adicto es muy importante que seamos adictos no sé si ustedes han tenido cerca una persona realmente adicta esa persona muchísimas veces al día piensa solamente solamente en lo que le va a traer descanso alegría a lo que le va a traer lo que él llama o ella llama felicidad eso es muy importante porque la persona adicta es una persona tranquila solo se va a alterar si le quitas lo que quiere y cuáles son las redes que nos están tirando yo voy a mencionar cuatro principales una red son los medicamentos las cifras indican que uno de cada diez niños en los Estados Unidos ya está medicado entonces hay que diagnosticarle rápido eres hiperactivo eres bipolar yo sé que hay malestares yo sé que hay realidades psicológicas y psiquiátricas que tienen esos nombres pero hay una sobre medicación y hay un sobre diagnóstico que que es lo más cómodo para el país para la industria farmacéutica y para los papás una pastilla para el niño yo les quiero contar algo mi principal responsabilidad pastoral no ha sido la educación ciertamente no pero tengo cerca muchísimos muchísimos niños al lado de nuestro convento de hecho queda un colegio bastante grande y he estado muy cerca de la educación por muchos caminos mi experiencia es que la gran mayoría de los problemas y los traumas de los niños se llaman falta de tiempo de calidad con los papás ahí surge todo no digo que el ciento por ciento pero si tuviera que dar una cifra ya que me gustan tanto yo diría que por lo menos tres de cada cuatro casos simplemente significan y necesitan tiempo con los papás pero los papás prefieren trabajar más tiempo sin ver al niño para pagarle al psicólogo que va a curar al niño que no vea al papá no sé si me expliqué bien ¿por qué no puedes ver a tu hijo porque estoy trabajando mucho y porque estás trabajando mucho para reunir plata y porque reúnes plata para pagarle al psicólogo y que va a curar el psicólogo que el niño no me ve oye es de locos es de locos esa es la medicación permanentemente medicados el daño psicológico que se le causa a un adolescente que pasa toda su adolescencia con medicamentos si no son realmente indispensables que yo sé que hay casos yo sé que hay casos el daño que se le causa a un muchacho es impresionante no hay nada más difícil que establecer la identidad de la propia personalidad si tú siempre estás medicado ¿quién soy yo realmente? ¿quién soy yo realmente? entonces quieren que seamos adictos a la medicación para mí los casos más dramáticos son los de los actores actrices cantantes este señor canadiense el de la comedia Glee que se suicidó este otro el de la película homosexual el Brokeback Mountain que también se suicidó Ami Winehouse o una cosa parecida la británica esta que tenía una voz impresionante que también se suicidó Whitney Houston que también se suicidó Michael Jackson que tuvo algo muy parecido al suicidio ¿qué tenían en común todas estas personas? que no podían levantarse de la cama sin una dosis de estimulantes y no podían irse a la cama sin una dosis de tranquilizantes esa era la vida de esas personas no puedo dormir sin un cóctel de tranquilizantes que me ayude a conciliar el sueño pero luego al otro día no me puedo levantar de la cama sin un cóctel de antidepresivos ansiolíticos que me ayuden a enfrentar el día ¿cuánto tiempo aguanta un cuerpo eso? ¿cuánto tiempo aguanta un cuerpo eso? esa es la vida de muchos de ellos esa es una adicción hay personas que no saben vivir de otra manera ahora mira esto otra adicción las drogas drogas que cada uno cultive su marihuana ahí está cultiva tu marihuana hasta seis plantas pueden tener en la casa ridículos impresentables se llaman esos políticos puedes tener hasta seis plantas en la casa ahora ¿qué van a hacer? van a pasar por cada distrito del Perú cuando eso llegue aquí ya casi está en mi país van a pasar por cada casa ¿usted quién es? soy el inspector de plantas de marihuana ah usted es el inspector de plantas de marihuana si algún problema vengo a ver cuántas plantas tiene usted cuénteme a ver cuántas plantas tiene diga cuántas plantas tiene tengo cinco plantas aquí si cinco plantas pero yo vi otro pedacito que se puede sembrar por allá muéstrame ese otro pedacito ahí tiene dos plantas más tiene siete plantas y después de que termine con esa casa ¿qué va a hacer? después de que termine con esa casa entonces se va a la siguiente casa y usted ¿cuántas plantas tiene? qué ridículos ¿por qué? habiendo tantas necesidades urgentes en nuestros países estos temas se discuten porque les interesa que todos estemos enmarihuanados ¿por qué? porque cuando todos estemos así uy tú ¿cómo estás? no estoy mira estoy en una de esas pero wow bomba bomba wow y tú apenas subiendo hermano subiendo esos no les va a preocupar otra cosa sino ¿quién me va a seguir dando? mi marihuana otra adicción el sexo repartir y repartir y hacer accesible la pornografía por todas partes ¿para qué? para que seamos todos adictos al sexo la situación entre los jóvenes es impresionante antes por cualquier motivo es muy difícil entrar a analizar eso el consumo de material pornográfico era mucho menor en mujeres que en hombres tristemente ahora las mujeres están creciendo mucho más en consumo de pornografía mucho más las condiciones de privacidad o lo que sea o la curiosidad producen eso pornografía literaria diseñada especialmente para mujeres como las 50 sombras de Grey el daño hay estudios psicológicos sobre el daño que causa en la sexualidad de una mujer una obra como esa por favor no cometan la tontería de decir ah si será que eso hace daño venga a ver como es que dice a ver cuál será el daño que hace sería lo mismo que si yo te hablo aquí de la cocaína y tú dijeras será que verdad todo lo que dicen de cómo se siente a ver aquí una pruebita nos quieren adictos a los medicamentos nos quieren adictos al alcohol nos quieren adictos ¿a qué más dijimos? a las drogas a la sexualidad desordenada nos quieren adictos eso es lo que quieren ¿y por qué es importante que seamos adictos? porque el adicto no molesta porque el adicto se convierte poco a poco día por día en un zombie ¿en qué modo estás? estoy en modo zombie ya no hace daño ya lo llevas donde quieres ya haces con él lo que quieres ya está ya está resuelto cuarto punto quieren que nos dejemos adoptar esta idea se la debo a una psicóloga argentina dice esta psicóloga argentina pero no recuerdo su nombre como el papá está muy ocupado trabajando y la mamá está muy ocupada trabajando entonces se necesita un reemplazo para el papá y para la mamá ¿y cuál es el reemplazo? el reemplazo para el papá es el papá Estado y el reemplazo para la mamá es la sociedad de consumo ¿cuál es el rol típico de un papá en la casa? el rol típico del papá es dar criterios dar normas reglas de juego ese es un rol típico del papá ¿cuál es el rol típico de la mamá? ayudar en la nutrición en el ánimo en la fuerza proveer en ese nivel pues el papá de la familia el padre de familia ha sido reemplazado por el Estado y es el Estado ahora el que dice lo que es bueno y lo que es malo el Estado te dice de ahora en adelante a fumar marihuana se dijo papá lo dijo debe ser que se puede a fumar marihuana el Estado te dice de ahora en adelante nada de estar con esas distinciones de que hombre que mujer y esas tonterías eso se acabó ideología de género para todos bueno papá amén papá como digas papá claro papá Estado y la mamá se llama sociedad de consumo ¿qué quieres para ser feliz? ¿qué te apetece? el ejercicio de la compra de hecho se convierte en una adicción más entonces el nuevo orden mundial quiere que nosotros nos dejemos adoptar que no tengamos más papá que el Estado y no tengamos más mamá que la sociedad de consumo quinto punto el miedo que vivamos con miedo yo no tengo suficientes datos pero ustedes y yo hemos oído que varios varias de las supuestas plagas que se presentan o son creadas o por lo menos son magnificadas agrandadas por intereses económicos muy grandes gigantescos yo no tengo la posibilidad de dar un veredicto porque no tengo la información suficiente pero hay gente que dice que todo lo del ébola es un invento todo lo del ébola es un invento todo eso es lo que dicen otras personas van más allá y dicen que hay enfermedades que están siendo creadas específicamente crear una enfermedad para después crear un medicamento crear una enfermedad para crear una oleada de pánico hay pocas cosas en esta tierra que despierten más terror que ver venir una epidemia cuando te están diciendo que en Etiopía bueno Etiopía no en Liberia o en Guinea Ecuatorial o en Nigeria cuando te dicen han muerto ya cerca de 10 mil personas tú te imaginas lo que haría el ébola Dios nos proteja en un contexto de nuestras ciudades donde evidentemente el sistema sanitario no tiene manera de responder para una cosa de esas yo no sé si tú has visto el tipo de ropajes que se utilizan en las instituciones médicas del primer mundo para evitar toda posibilidad de contagio lo más parecido a eso es un vestido de astronauta esos médicos se visten como astronautas para tratar al enfermo de ébola el miedo es muy importante mantenernos asustados continuamente asustados siempre hay peligro siempre hay algo muy grave se van a acabar los alimentos nos vamos a enfermar todos el agua no va a alcanzar no se va a poder cultivar van a surgir nuevas enfermedades todos iremos muriendo será una muerte larga y dolorosa las epidemias producen mucho miedo cuántas personas temen que ya empezó la tercera guerra mundial no se terminan de sanar las heridas y los problemas en Irak ni en Afganistán ni en Siria ni en Ucrania son las heridas tal vez más visibles ahora pero hay muchos otros lugares donde está violencia latente en Sri Lanka por ejemplo nunca ha disminuido realmente la violencia ahí está ahí sigue en la frontera entre India y Pakistán en la zona en esa zona fronteriza nunca ha disminuido la violencia cachemira entiendo yo que se llama esa zona el separatismo de Chechenia en la zona de Rusia tampoco ha desaparecido o sea hay una cantidad de focos ardiendo focos de violencia ardiendo todo indica que esos focos de violencia son alimentados artificialmente es decir hay gente a la que le conviene que estén dándose esas guerras yo hablaba con un militar retirado en los Estados Unidos de América hablábamos sobre estas cosas de violencia y como los Estados Unidos están metidos en tantas partes me dice este amigo mire padre desengáñese desengáñese yo voy a contar una cosa sabe usted mire las municiones tienen una vida útil o sea las balas por ejemplo una bala no puede durar 40 años útil yo no sé cuál es la vida útil de una munición típica no sé vamos a suponer que una bala por ejemplo estoy inventando yo no sé dura 10 años resulta que tú tienes 4 millones y medio de balas que se van a vencer en este año ¿qué haces con ellas? lo que habría que hacer éticamente es desecharlas destruirlas pero destruir balas es bien complicado no es nada fácil destruir balas la mejor manera de destruir balas es dispararlas de hecho y la mejor manera de dispararlas es venderlas y la mejor manera de venderlas es que haya guerras en esto también el Papa Francisco ha sido un valiente el Papa Francisco denunció esto dijo hay países que para mejorar sus balances sus hojas de balance a fin de año multiplican guerras tienes razón entonces es necesario que vivamos con miedo y es necesario que vivamos armados y es necesario que vivamos en el pánico de una nueva epidemia y en el pánico de una tragedia y en el pánico del terrorismo y en el pánico de de muchas cosas que venden estuve en una misión en Paraguay en una comida un señor que es ingeniero de una gran empresa de constructores estaba también ahí y nos pusimos a hablar bueno y como está el tema de la construcción en Paraguay le pregunto y me dice bien pues depende de que trabaje usted depende de que quiera construir usted yo no tengo el Paraguay por un país excesivamente rico creo que no es el caso entonces me dio curiosidad y le pregunté y por ejemplo en el caso del Paraguay le digo en el caso del Paraguay ¿qué es lo que más da dinero construir? me dijo lo que más da dinero construir son refugios antiaéreos eso fue lo mismo que yo hice ¿refugios antiaéreos? si claro las familias más adineradas del Paraguay están mandando construir gigantescos edificios subterráneos para cuando empiecen a explotar las bombas atómicas en Paraguay pero resulta que un refugio antiaéreo tiene unas especificaciones de construcción impresionantes es decir que con el dinero con el que tú construirías toda una urbanización para gente de clase media con ese mismo dinero construyes un solo refugio antiaéreo entonces en Paraguay un buen negocio es construir refugios antiaéreos ¿quién se lo iba a imaginar? esta empresa para la que él trabaja da asesoría para casos de guerra parece increíble ¿no? esto es ciencia ficción para casos de guerra casos de guerra ¿qué significa? mira si llega a suceder una verdadera catástrofe ¿tú cómo te vas a comunicar con tus hijos? ah pues los llamo no no va a haber celulares no va a haber redes celulares lo primero que se va a caer es la red celular ¿cómo te vas a comunicar con tus hijos? en el momento en el que empiezan a explotar las bombas atómicas en el momento en el que empieza el cataclismo nuclear ¿cómo te vas a comunicar con tus hijos? ¿cómo sabrás dónde está? ¿cómo sabrás si sobrevivieron? mi empresa te vende unos radiotransmisores de altísima potencia de manera que tú puedas enviar señales de radio como si tú fueras una emisora tú puedas enviar señales de radio de altísima potencia que rebotan en la ionosfera una de las zonas de la atmósfera terrestre para que tú te puedas comunicar con tus hijos ah, muy importante muy importante claro ¿yo cómo he vivido sin un radio de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera? hola ¿yo qué estaba pensando de la vida? que yo no tenía un radio de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera ¿y cuánto vale el radio de alta potencia que rebota ondas en la ionosfera? está usted en su día de suerte hoy tenemos una gran promoción de manera que estos radios de alta potencia que rebotan ondas en la ionosfera están por la módica módica suma de 18 mil 500 dólares ¿qué opina usted? pues si esa es la promoción que tiene de una vez pero uno solo no me va a alcanzar claro que no por ningún motivo usted necesita varios radios de esos es muy importante que usted tenga muchos muchos radios llénese de radios ya ves para que sirve el miedo el miedo te hace fácil de manejar usted tiene radios de alta potencia que reboten ondas en la ionosfera por la cara que le veo creo que no pero está en su día de suerte señora nos han llegado unos rebajados muy muy rebajados 9 mil 100 dólares buenísimos y si compra 3 se los dejo a 7 mil 500 cada uno pero solo por hoy no me pida más el miedo sirve para eso para eso sirve el miedo sirve el miedo sirve por ejemplo para matar matar bebés una amiga colombiana está viviendo en Inglaterra se casó con un irlandés ella es colombiana se casó con un irlandés y están viviendo en Inglaterra esta amiga colombiana estaba en su tercer embarazo va a hacerse los controles a los 3 meses y medio o 4 meses le dice el doctor o doctora todo parece ir bien pero hay un indicador que no me gusta del líquido amniótico va a control un mes después 5 meses de embarazo señora hay una posibilidad del 30 o 40% de que su hijo tenga síndrome de Down procedemos al aborto señora así le pregunta procedemos al aborto doctor ¿está confirmado eso? no la posibilidad de 30 o 40% ya hay sustento legal para realizar el aborto procedemos señora quiere si quiere de una vez procedemos ¿le parece si de una vez salimos de eso? no, no, no yo no quiero que salgamos de eso no siguiente control señora las posibilidades de síndrome de Down están muy cercanas al 50% en este momento tengo que decirle que lo más conducente es abortar ¿quiere usted firmar aquí autorizando el aborto? no, yo no quiero firmar eso yo voy a tener mi hijo señora si usted insiste en seguir adelante con el embarazo entonces firmeme este otro papel ¿qué es eso? con este papel que usted va a firmar me libra la responsabilidad a mí porque usted va a certificar que yo le advertí como venía su bebé si ves el mundo en el que estamos ¿no? porque si yo no tengo la firma suya cuando nazca su hijo con síndrome de Down usted me puede demandar a mí porque yo no le advertí que el niño venía con síndrome de Down y como yo no le advertí que el niño venía con síndrome de Down entonces usted me demanda a mí yo tengo que pagar toda la educación del niño hasta los 18 años y yo no voy a hacer eso me firma aquí señora o sea que tengo que firmar aquí para que usted no me haga un aborto exactamente señora firme aquí bueno ahí le firmo tres meses después nace el niño perfectamente sano pregunta por supuesto que ya es un crimen matar a los niños con síndrome de Down pero hace más repugnante esta historia ¿no? ¿cuántos niños perfectamente sanos se están matando? ¿por qué? por miedo miedo ¿cuál tipo de miedo? ¿qué voy a hacer yo? yo sola nosotros solos 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 ¿qué vamos a hacer nosotros solos? solos 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 con un niño con síndrome de Down por eso interesa que estemos solos por eso interesa que nos sintamos solos para que cualquier problema nos aplaste y ahí está el Estado para decirte ¿lo matamos? ¿lo matamos? ya, ya, lo matamos ¿te parece si matamos de una vez? ya, matémoslo matémoslo traigan otros tres o cuatro y lo matamos ya es una sed de muerte te cuento más historias tristes de Inglaterra yo sé muchas si te voy a contar otra te la voy a contar una mujer está con su embarazo y le dicen señora de acuerdo con la última ecografía usted es la mamá de una bebita yo no quería bebita procedamos al aborto está sana completamente sana pero es mujer yo no quiero mujer matenla feminicidio se llama eso ¿por qué va a abortar esa señora? porque está embarazada de una niña y ella no quiere niña ella quería niño y cuál es el sustento legal para matar a una bebita simplemente porque es mujer mira la elegantísima y avanzadísima sociedad inglesa lo que dice como esa mujer esa mamá esa potencial mamá no se siente capacitada para educar a una niña sería tan grande tan grande del estrés que ella sufriría que eso va en deterioro de la salud de la mamá la va a estresar tanto tener una hija que por la salud por la salud de esa pobre mujer vamos a matar a esa bebita reúnan tres o cuatro y acabar con esa bebé ya cuanto antes el miedo el miedo fue lo que mató a Brittany la de la eutanasia aquella la que se mandó eutanasiar el miedo 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 a qué voy a sentir dolor me voy a llenar de dolor terrible qué voy a hacer con el dolor no yo no quiero dolor yo no soporto dolor no 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 máteme el miedo nos hace manejables el pánico nos hace dependientes el terror aunque parezca absurdo nos hace dóciles y cuando uno va a discutir incluso en ciertos círculos uno va a discutir estos temas qué sucede la gente dice pero es que imagínese también esa pobre mujer con ese dolor y yo pregunto no hay nadie no hay nadie 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 está sola 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 por eso nos quieren solos punto sexto que desconfiemos de las instituciones que desconfiemos de la sabiduría popular que desconfiemos que desconfiemos de la religión hay una campaña impresionante para que desconfiemos de la religión pero impresionante una cosa que no te puedes imaginar por eso por eso especialmente durante el pontificado del papa benedicto se concentraron en un solo tema pederastia como lo hemos denunciado en otras ocasiones la campaña brutal la campaña mediática brutal contra el papa benedicto tenía un solo propósito que cuando tú oyeras la palabra papa pensaras pederasta es producir una sinapsis es producir una asociación mental automática en tu cabeza papa pederasta menos del 1% de los casos de pederastia tienen que ver con sacerdotes menos del 1% que por supuesto es una cifra terrible jamás estoy yo justificando nada de eso ni más faltaba pero fíjate menos del 1% de los casos de pederastia tienen que ver con sacerdotes y sin embargo si tú haces una encuesta y dices cuáles son las profesiones que exponen a mayor riesgo los niños y pones en la lista sacerdote todo el mundo marca sacerdote como un elemento peligroso cerca de los niños como les he contado yo viajo y viajo siempre con mucho amor hacia los Estados Unidos de América varias veces al año este año puede ser 5 o 6 veces he tenido que viajar cada vez que viajo tengo que llevar un certificado de que yo no tengo ningún proceso penal de pederastia en mi contra cada vez que viajo ese es el resultado de esta campaña este es el resultado no porque te preguntan también el oficio ¿a qué va usted? ¿a qué viene? ¿quién es usted? y mi experiencia es no trates de engañar no trates de engañar esa gente tiene bases de datos muy poderosas muy poderosas entonces de eso es de lo que se trata ¿por qué se le ha dado tanto énfasis? ¿por qué se ha subrayado tanto pero tanto pero tanto el tema de los escándalos de sacerdotes? ¿por qué? porque es la manera de destruir la confianza en la iglesia ¿por qué interesa que la gente no crea en la iglesia? que la gente se separe de la iglesia que la gente se distancie de la iglesia ¿por qué es importante? porque cuando la gente se distancia de la iglesia ¿de quién depende? ¿cuál será su norte moral? lo que diga el congreso ¿qué es lo bueno? pues a partir de que legalizaron el aborto debe ser bueno es bueno que se casen dos mujeres pues está aprobado en muchos países ya hay 30 estados de Estados Unidos que tienen aprobado el matrimonio entre mujeres debe ser bueno eso es de lo que se trata que no tengas ningún horizonte ético que no tengas ninguna idea sino la idea que quieren implantarte en la cabeza que no tengas filosofía que no tengas historia que no tengas literatura que no tengas religión que tengas solo ecuaciones diferenciales que solo tengas leyes y tablas de resistencia materiales y que seas una bestia ávida de saciar tus adicciones eso sí eso sí así se te puede manejar último punto que mutilemos la verdad en que consiste la mutilación de la verdad como bien lo denunció el papa benedicto que para mí es un bendito profeta de nuestro tiempo cuánto quiero yo al papa benedicto que solo tengamos dos verdades lo que diga la ciencia eso es lo único que importa en público la ciencia es la única que puede hablar en público y lo que diga el gusto ese es el único lenguaje que importa en privado mi verdad mi verdad es esta la verdad subjetiva mi verdad y mi verdad es que hoy me desperté y creo que yo soy mujer ustedes saben que eso pasa en Irlanda ustedes saben que eso pasa en Irlanda en Irlanda una persona puede ir a declararse mujer un hombre así como estoy yo puede ir allá y decir oye ¿sabes qué? soy mujer perdone señor pero soy mujer escriba ahí soy mujer escriba que haya registrado como mujer gracias y me voy pronto porque tengo que afeitarme eso es Irlanda eso es Irlanda así es Irlanda no se le ve mucho lo femenino a usted no le importa escribe ahí querido así están las cosas lo único que importa es mi verdad ustedes han intentado discutir de temas morales serios con algunos jóvenes de nuestro tiempo su primer argumento cuál es mira esa será tu manera de pensar eso es lo que tú crees eso es lo que tú piensas yo pienso otra manera eso es lo que tú piensas el aborto acaba con una vida humana es tu criterio esa es tu manera de pensar eso es lo que tú piensas tú piensas eso yo pienso que no yo pienso que es simplemente un derecho de la mujer y que hay que luchar por las mujeres pero estás matando un ser sí sí estoy matando un ser claro que estoy matando un ser y es un ser humano llámalo humano si quieres si quieres llamarlo humano llámalo humano ese es tu criterio que sólo exista la verdad científica la cual tiene sus propias manipulaciones por supuesto hay muchos modos de manipular la llamada verdad científica y la verdad subjetiva es decir la verdad en cuanto proclamación de mi gusto de mi capricho de mi elección eso es lo único que hay eso es lo único que importa date cuenta ese es el nuevo orden mundial repasemos la lista para terminar que seamos pocos egoístas adictos adoptados por papá de estado y mamá sociedad de consumo asustados desconfiados de las demás instituciones en particular de las iglesias las iglesias y sobre todo la católica son una enemiga espantosa porque la iglesia se ha atrevido históricamente a oponerse a esto por eso el interés de infiltrarse en la iglesia y meter altos jerarcas que digan estupideces en el sentido que son cosas completamente contrarias a la doctrina de la iglesia por eso el interés de infectar la iglesia por eso el interés porque cuando caiga la iglesia católica que no caerá cuando caiga la iglesia católica se acabó el último gran obstáculo que tenían es que la iglesia es la que se les opone a estos temas la única institución grande que se opone es la iglesia por eso hay que crear desconfianza de la iglesia por eso hay que magnificar hay que agrandar hay que repetir hasta la saciedad todo escándalo de la iglesia repetirlo y repetirlo y repetirlo ¿por qué? para que la gente no crea en la iglesia y por último la verdad mutilada que estemos mutilados que solo creamos en la ciencia y en el capricho o la elección personal pero resulta que la ciencia no tiene criterio moral de eso se trata precisamente de eso es de lo que se trata ¿a ustedes les parece que esto es muy nuevo esto no es nuevo? en estas mismas tierras en que nos encontramos tierras que eran dominadas por el gran Inca ¿qué se hacía para que trabajaran muchísimo y consumieran muy poco los indígenas? ¿qué se hacía? a ver por ejemplo ¿qué estrategia se utilizaba? ¿cómo? ¿eso qué es? masticar hojas de coca ¿no? ¿cierto? ¿chachar? ¿se llama eso? ¿charchar? chachar chachar ¿aprendí una cosa? chachar bueno ustedes que saben de muchos temas ¿qué pasa cuando un cuerpo trabaja mucho se alimenta mal y descansa muy poco? ese cuerpo dura poco entonces a mí me dijeron una vez que la edad promedio a la que morían los indígenas en el imperio Inca era cercano a los 30 35 años de edad ¿ves? los mantienes drogados trabajan para ti ¿ya está? ¿qué hacía el imperio romano cada vez que la gente estaba descontenta? ¡hey! gran espectáculo adictos no adictos al espectáculo adictos al juego gran espectáculo le hemos traído unos nuevos leones y hay unos gladiadores que van a pelear contra esos leones te vas a perder el magnífico espectáculo espero que no lo mismo exactamente lo mismo ¿cuál era el gran recurso? ¿cuál era el gran recurso del imperio asirio? el miedo tú sabes cómo gobernaba en Nínive era la capital de Asiria tú sabes cómo gobernaba el emperador en Nínive mira él tenía su palacio y había un largo corredor por donde tenían que pasar los que iban a hablar con él incluyendo las delegaciones extranjeras ¿y tú sabes qué había en ese largo corredor? no lo sabes seguramente yo tampoco lo sabía lo aprendí no hace mucho en ese largo corredor de entrada al despacho del emperador había cabezas humanas había pieles humanas o sea se toma una persona y se le arranca la piel viva se le arranca la piel a la persona toda la piel y esa piel se diseca y se seca y se pone en un mostrador entonces cuando tú vas a hablar con el emperador asirio tú estás viendo aquí esta es la piel del rey no sé cuánto y esta es la cabeza de la princesa no sé qué oh me entiendo y lo de aquí estas son las piernas de uno que no quiso obedecer ah ya veo y esto qué es este es un recipiente que lo llenó nuestro anterior emperador con los ojos de todos los generales que se rebelaron contra él ahí puedes ver por el tamaño del recipiente cuántos ojos se echó ahí ah ya veo ya veo sí y ahora te toca hablar con él ah bueno vas a obedecer por supuesto por supuesto claro que sí como usted diga claro claro lo que diga como diga sí sí por supuesto para eso servía ese corredor el miedo el miedo gobierna la gente imagínate cómo llegaban estos tipos allá hola 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 perdón señor emperador mi respeto mi respeto señor emperador te noto un poco nervioso claro ante la grandeza de su majestad cualquiera así se gobierna todas estas técnicas son viejas el calumniar a la iglesia ya les conté lo que decían de los cristianos en el imperio romano la calumnia todo eso es antiguo todo eso es muy viejo el nuevo orden mundial es el antiguo desorden del pecado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio de siempre por los siglos y los siglos que la gente abonear a la iglesia no Gracias.